El dejar de pensar es algo completamente natural de tu ser. Sencillamente porque quien está pensando en este momento no eres tú. Es tu ego. Entonces vamos a descubrir cómo es ese estado de discernimiento en el que tú sabes quién eres. En donde solo reina la paz y el amor. Con el estómago destrozado por el alcohol y los kebabs, ni siquiera te pregunté por qué coño te vas. ¿Qué importaba si era la décimo octava vez? Aún soy el único que siente los demonios que ves. ¿Cuándo te cortarán las venas? Alcohol, trágame. Elija la tierra que sabría como tus piernas escondiendo solo porquería. Ebrio y oscuro como el último poema de Alain Poe. Acas empalan opiniones sobre alas que se rompen. Ras de suelo al menos huyo de nubes rosas. Vivo en trarcadas por eso no dejo que me tosa. Cuando te sangre la nariz pensarás en mí. Orgullosa de cómo en todas tus trampas caí. Fui un perro abandonado pero no quise perrela. Aún tengo colorantes pa' los días grises que esperan. La náusea constante me hace pensar lo que digo. Porque pa' decir gilipolleces ya no tengo el organismo. Tal vez los insectos sueñan con jeringuillas. Y de que piensas en mí al flipao' que te cepillas. Cuando tenía acné no sabía que Europa era pus. Acabaré gritando poemas agresivos en el bus. Cuando va colapsado y el agobio me recuerda. Que soy un dince en una granja de cerdas. Psiquiatra me recomendó escribir menos. Entonces incendiaré su consulta con el dentro. Miento cuando digo que estoy bien. He llegado a un estado que ya no sé cuál es. Unirvana con Cristo trayendo el infierno. Dices que me has visto y realmente nunca nos veremos. Mis enemigos a veces parecieron mis amigos. Mis mejores amigos porque pensar en ellos me mantuvo vivo. Cuando borracho perdido estuve a punto de saltar. A puntito. Pero todo es tan bonito. Pero todo es tan bonito. Si estoy unido pienso en el infinito. Se llevará cualquier resquicio y me tranquilizo. No descarto irme a un monasterio budista. Más esta guerra interior no hay monje que la resista. Cuando el miedo a la muerte era lo que te mantenía en pie. Y ya no la temes. Dime a qué haceré. Es demasiado esfuerzo para no obtener recompensa. Soportar demasiadas miradas tensas que piensan. Que lo que dices está exagerado y mitificado. Las oraciones del cura decapitado de mi entierro. Es lo que grabo. En otro lado no sería esto. Pero esta urbe lúgubre infectó todos mis textos. Por secuestro las palabras que nadie descifra. Y nadie paga su rescate. Que me mate la jaselina. La amistad es una puta que no quiere follar. Ya superé las tentaciones de ser otro subnormal. Usa mis traumas en un jacuzzi de alcohol. Se relajaron pero al salir más de uno me atacó. Escuchando black metal encuentro algo de calor. Yo no espero nada de nada. Esa es mi base. Luego que pase lo que pase. Ya tuve ilusiones. Y no me dieron más que disgustos y problemas. Todo es injusto pero mi cadáver aún pelea. Esnifando niebla. En otra calle sucia y enferma. La visión de mi cadáver aún pelea. Gracias a todos mis enemigos Por haberme mantenido vivo Gracias Cuando perdí el control No estuve a nada de irme Gracias de verdad Diciembre de 2010 Hablo jasé Polvo y ceniza Un invierno menos Para saber que esconde lo eterno ¿Qué tal la familia? Niebla y black metal Niebla y black metal Sama Sablo Oye na moje Moje Oye ¡Suscríbete al canal!